Ya, ahora Mateo, abra el canal ahí, ábrelo, que yo me quedaron pa'l reino y voy a tirar, dice Yo tenía una glock que sonaba chiquipla, pero la chipié y quedó sonando brrr, anda pa' to' lo conmigo, la tengo en peta y se la saco, suena brrr, 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 sí, brrr, brrr. En la casa tenía una chipetea, chipetea a los habitat, ahora original no usamos guapirateea, sí vivo rondo va salir el chiquipla, 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 en la casa tenía una chipetea, chipetea a los habitat, ahora original no usamos guapiratea, sí vivo rondo va salir el chiquipla, 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 chiquipla. Del fin, chiquipla tīle tirándose a pelar a la catita y hasta revela se despela pa' que le dé la cama a de su abuela, tremendo a santa toda gata que jore de la mata, saque de la El del palabreo nunca puede faltar, tar tar Es a todas te las voy a revertar, tar tar Vamos a grabar un video o lo postar, tar tar Lo que quieras te lo voy a costear Los frates mágicos llegaron fue un satánico Te voy a poner a llorear ese todito aguático lunático Si querés me pongo algo más simpático Pero Chiqui Blas, los giles que andan plástico Suena el Chiqui Blas, tú mi no me pegas en dashipedia Y yo hago que bajen esa huentea Generando plata hasta demás, la tengo en caramás Y en la nada en caleta la chipedia Más en tienda arrebatado, frotao No me hagan de calor paralizado Por el agua sin atao Me perrean las perras del party, lo dejo inyectao A fuego los gramos en el porte, no fronten Si tu gata me menea el podo topeando Riquitillo, bonitillo, guatón en los bolsillos Sencillo, jalo, pero jalo gatillo Las balas son jalo, chipetajo pal amarillo Chiqui 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 Blas, sedentero Y te pica ya, lloro, te arrastro como cajero Chiqui 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 Blas, sedentero Y te pica ya, lloro, te arrastro como cajero Estoy buscándome el peso pero la forma me llama Bar de gil le están tirando y lo tengo en la rama Hoy día al chamaguito ando en busca de una llama No soy Pablo Letano pero gratis son las damas Chiqui Baby hasta la lope con dos tetas Y en la casa la tengo en caleta Yo soy de una línea no tengo careta Y gracias a eso voy a hacerme milloneta Vamos a soltarle fire a este perro No me aterro si quieres que agarrar un fierro Y dinero lo que quiero, lo que quiero al mundo estero Pero Dios me dio el don y dijo que ese era el primero Ey, gavo, gavo el chamaquito A, 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 petoso Yo lo veo borroso Envía porque estamos poderosos Las mujeres yo las gozo Cuando las destrozo Como un pozo Jairo B Da Y se fue una Pero estamos bien Porque todavía quedan cien Cantamos malos pa' que cuenten Playando en el Mercedes Benz Y es de oro el role Chiqui Black pa'l que embole Le damos calor hasta que sin soles Y ahora estamos sin mirar valores Viaja en colores Tu prima, tu hermana y tu tía Con este perreo yo lo pongo al día Me la pago en la yesca, con pura gente, vida Y si yo le di? Fue porque me pedía En la casa Tenia una chimpetea, chimpetea Ada e origina no usamos guapiratea Si vivo rosos va a salir el Chiqui Black Chiqui Black Chiqui Black En la casa tenia una chimpetea, chimpetea Ada e origina no usamo guapiratea Si vivo rosos va a salir el Chiqui Black Chiqui Black Chiqui Black Chiqui Black Y que cortes si su amor fuerte Le quitamos el seguro a todos los porcas Adentro de la disco, yo dudo que soporta En el corte que le damos, no nos pierdo en su norte Ey, Jordano Ignacio, baby, yeah, yeah Y le damos placa, tarracata, te damos de la mata Te prendo como fogata y te doy de lo que te mata Yo no hago paro con ratas, mucho menos con los reti Porque yo ando de la mata, que parezco uno muy nato y la glonchipia Pa' que suene el chiquipla, puros menores de edad Que te hacen ratatá, nos robamos el cine Me arrobe toda la película, salgo de noche pa' casarte como Drácula Y le ponemos un peñazo con el mazo de atrapazo Siempre aquí mueve la rama en el luce y con chachazo La cuarenta la tenemos en caletano Me gusta tiro a tiro, yo la pongo a chupetear Oye, bro, que en su mambo, saí que uno sin respeto A lo mío ya le haz un link a un ride La chata arriba, el jacky la dio pa' link a un raicu Ella está claro y sabe lo que doy Yo le he hecho a to' la 2, 20, sabe el corte que le doy Este sigue fumando lo que le llena del norte Y lloramos viendo, siempre doy el corte Puede que te alborote con un pase pa' que te doy Cuando le pega la nota y él me pide que la azote Ey, ey, parame la vista, parame la vista Marchandes que saben de corte, nosotros somos el corte No habli como maldito Tengo la chiquipla pa' volarte Los chicos rojan de choreo Y andan con las charlas, chicos, chicos Los dejo con mi chanteo Voy pa' arriba y de aquí ya ni los veo Veo, veo, yo vengo del pariseo A los killes yo los veo Vengo del poniente a puro monreo Con tu rima, reme, vela, me la llevo Las ropa' al tiroteo Siempre ando con a Bradley y el Mateo, ey Pa' tu loki chiquipla, langüetazo en tu espana Blanquita tetona, media vuelta, ulala Un trío con las uñas, no sé si a bañar Un calzón de su talla, juro le hago cagar Imito la de verdad, la debo perforar Te jura en Madrid, pedazo de larva Say, yeah, controlando el ki Chiquipla, chiquipla, chiquipla Mejor callar, hijo de la gran perra Franchazo y cae jajo a tu mamajita Chupi, culi, patito, arraca, pelala Andamos los de siempre Lo mismo aquí en el cáncer La gata pide un perro, le enseño cómo se hace Tengo la glo con láser y traje unos pases Tú mueveme ese culo, yo sé que tú bien lo haces Trae a tu amiga, dile que yo ando con los cabros Somos los de 30 y andamos con paine largo Con puro menor y corte talibán Los giles lo miran feo, saben que no da De la calle pa' la baby, tranquilo, sin apuro Andamos en la jugada y no jugamos a esos seguros Le quieren darle corte, bagajón al corte puro No me hablen de juguetes que la glo lo dejo mudo En la casa tenía una chipetea, chipetea A la original no usamos guapiratea Si vive borroso va a salir el chiquipla Chiquipla, chiquipla, chiquipla En la casa tengo la pistola en caleta Mejor que conmigo, no te metas a muñeca Le disqueta en la discoteca y conmigo peca Y le doy de mi pajaleta Ella quiere que le deis pato duro Estamos adelantados y no hay más puro Fumando puro, en la corrala chipetea con seguro Melo menea como enferma y yo con whisky laguro Llegamos los parties entero, picao, lloro En el cuello oro, con los giles no coro Háblame de lidero y más tesoro Que meta en la caja al inodoro Las patas le perforo Hey, mucho corte, nosotros somos el corte A tu gata, gemme pelita loca que yo la monte Que le chata al tussi medio ganas el deporte Dinero la cubana y siempre activo con el porte Ah, chiquipla, mi glopeta está Ando con 50 ladrones que son de Alibaba Si no me hables de dinero entonces no me hables na' No me entiendo sentimientos que solo vamos a guayer Más na', si bata me atabao entonces suena el chiquipla A doscientos huelan na', es una tunicinua Estamos en la calle, estamos en el track Somos goceadores y la ficha pa' la Europa siempre personal Brr, brr, dize, dize La chipetea ya no está guarda La sacamos y la usamos pa' cualquier hueá Los bolsillos embarazados, los naranjos son mi guagua Tu perra me dijo que era un caos, ya perra Ya acá no suena el chiquipla, ahora suena el grrpao En el chateo de menos que estoy aprobao Jate apagao, ahora teniendo show en todos lados Usted desde hace rato que está frito, que está empollazado, nega Así suenan chipiá, brr, brr, brr Así suenan chipiá, brr, brr Cuando me ven nunca dicen na' Hablan malas mías, tuve que partir el chiquipla Hablan como vio, pero no son ni choró No hay que darle corte, corte, curioso de la zona Ahora topa los videos, me pistolo Entras pa' pantano y te llevamos to' l'oro Ellos saben lo que pasa, por eso es que no lo intentan Ahora puro cuatro, cinco, pasamos cuarenta Los golpes siempre pa' que sepan, pa' que sientan La presión de la calle aquí se raja o se revienta Ra, 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 si saben, no se hagan Puros de 32, ya mismo me firman la glock Perra, estoy en mi top En mi base de puro jefe nos gusta el puro ron Pesao, abesao, el jerarca, el boss Brrr, rrr, 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 rrr Este es el rim Puro canter, de Santiago hasta la Gunter Pablito Rolla York Pablito Rolla York Ey, este es Jairo B Brr, brr, rrr Dime, Irre, R Damativo, dímelo, Marciano Que venimos de otro planeta Ey, la boaba el charlatito Me chiqui pa' la I, pa' la calle Gold News Siempre ando con Abraham Con Abraham Y Mateo on the beat Y Mateo on the beat Pa' que sepan Otro hit Ya Alegua De latones Como se supone Dímelo gordo John Mario Jairo cabruchico Somos tihueoneo Cuarte record en la casa Pisao, hecha en la casa Ustedes me conocen No se me confundan En esta vuelta vine con los de la musa Ahora un güey y Mateo on the beat beat Oye, y si quieren hacer cumbia Tienen que hablar con ellos No hay más nada Se los digo yo Se los digo yo Grepau Jaja